Acá y Allá Estudios Acá, no sé si fue diferencia o no supe ni qué pasó una vez con mi compa Baraja Haz de cuenta que del récord, yo te voy a decir la verdad, güey, yo así lo vi Y yo creo que no soy el único Si hubiéramos podido escalar mucho más de lo que escalamos Pero al firmar ese contrato, güey, ahí nos dejaron A mí me hablaban seguido, güey, así te la voy a poner Me hablaban, güey, cállate para acá Y en una mesa de billar y así la neta Pedrón, Valenzuela, en otro estaba él Y en otro estaban otros dos o tres personajes que no te puedo decir Estoy yo, vato, me dice, güey, párate y esa canción la vas a ir a cantar allá a una mesa Entonces empecé a cantar yo un corrido Fuera de aquí, empecé a cantar y otro Acá, cabrón, dije yo Entonces, ya sabía, ahí No sabía al principio dónde estaba Ya cuando pasó eso que me dijeron es Nada, dije ya, estoy parado Le tocó al chino Antrax Amigos, sean bienvenidos a un podcast más De acá entrenados con el compa Oz Saludándonos acá desde los estudios De acá y allá Estudios Este podcast ¿Cómo dijimos que íbamos a decirlo otra vez, güey? Este podcast es Este es un podcast original De acá y allá Estudios Plebes, sean bienvenidos Saludo en los controles a mi compa Paul Y en las cámaras al Piripituchi Al 100 plebada Tenemos un gran invitado Pero antes de presentar al invitado Ustedes ya lo vieron en la mediatura Pero quiero agradecer a toda la plebada Que nos está escuchando Que nos está reproduciendo en Spotify Amazon Music Google Music Apple Music Y todas las plataformas digitales de música Ya está el podcast disponible ahí para ustedes Quiero también saludar A la raza de Estados Unidos ¿Sabías que nos escucha un chingo de raza en Estados Unidos? Ah, pues el que mandé el vato El de la captura de pantalla Dice el vato que trabaja en la construcción Es de Phoenix, Arizona el vato Y que se pone los audífonos Y se pone a escucharnos El podcast, Diego Así de que un saludito Y bueno, pues le damos la bienvenida A mi compa Jorge Santa Cruz Aquí en los estudios Compa, para mí es un honor Que usted haya aceptado Y que esté aquí Sentado frente a mí Porque a mí me tocó la generación Porque yo fui fan de usted No, no, cuál ha aceptado La neta, primero que nada Pues disculparme Porque ya teníamos rato Y ya correteando Y por una cosa o por otra Como le comento Pues cuestiones de trabajo Pero aquí estamos, gracias a Dios Cuestiones de trabajo Cuestiones de familia Que ya ve que andaba para allá, para acá Y luego el pasaporte El pasaporte, el COVID ¿Se acuerdan? El primero fue el COVID Y luego el pasaporte Que primero se enfermó usted COVID y después yo, creo, ¿no? Sí, sí Que no se hizo Que ya estaba pactada Y, eh, compa, me enfermé No, pues yo también Hijo de su chingada, mal Compa Jorge, pues sea bienvenido A un podcast nuevo De Acá Entrenos Con el compa vos Aquí estamos, compa Échale Acá Entrenos Con el Ox Bienvenido Ahora sí empezamos Ahora sí se viene lo bueno Ay, ay, ay Compa, mucho sin saber de usted Jorge Santa Cruz Ya hace rato, compa Que, pues andamos un poquito Desconectados de todo, ¿no? De todo En general, güey En general, güey En general Haga de cuenta que nos dimos Un tiempito Y, pues cuando quisimos regresar Fue cuando se vino el El Lo de la Esta chingada pandemia La pandemia Y, pues otra vez Como que a pararlo Un ratito Pero, pues ya, ya, ya Ya nos agarramos otra vez Ahora sí Con huevos Como decimos luego Yo creo que Esa madre se la ha estado Ha estado preguntando Un chingo de raza De, eh, ¿dónde está mi compa Jorge Santa Cruz? Más que nada Lo que te he platicado ahorita Lo de mi generación Ya ves que me platicabas Quienes son de tu generación Que salieron al mismo tiempo Que empezamos Así es Arley Pérez Arley Pérez Enigma ¿A poco Enigma Norteño también? Sí, Enigma Enigma Este Ellos empezaron Un poquito antes que yo Un poquito antes que yo Este, porque pues sí Me acuerdo que éramos De los que más trabajábamos Aquí en En Juliaca En ese tiempo Este Trabajo local, ¿no? Porque pues éramos Nada más locales Pero Éramos Yo creo que En ese tiempo Enigma y yo éramos Los que más trabajábamos Cártel Cártel trabajaba mucho también Entonces Esas agrupaciones A ti te vio Te tocó verlos nacer, pues Sí, 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 sí Sí, haga de cuenta Tú, Cártel Recapitulando Tú, Cártel Enigma Arley Pérez Arley ¿Y quién más Andaba por ahí? ¿Quién más? Sí Ese tiempo ¿Colmillo? ¿Colmillo Norteño? Sí, no, yo creo que Colmillo tiene poquito más Que empezó antes Sí Sí, 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 sí No, porque Colmillo está Desde que estaba Edén Sí, sí, sí Acuérdese, entonces ¿Cuánto duró Edén con Calibres? Duró como 15 años Yo creo Sí, sí, sí Duró un rato, entonces No, miento No, no, sí, cómo no Sí, cómo no No, no, no Pero de aquí, de aquí De aquí, de Culiacán En ese tiempo Pues yo me acuerdo Que eran los más Así, pues Arley Siempre andamos En todas las fiestas Éramos los mismos Era Era Cártel Era Era Arley ¿A quién traía Cártel En ese momento El Piyuji Era Piyuji Era Piyuji Estaba Enigma Y está esta banda La Conquista La Conquista La banda La Conquista Del Román Esa también Éramos Nosotros ahora estamos Amenizamos en todas las fiestas Y el compa Bocho Fue antes Bocho No, sí, Bocho Desde antes Desde que estaba Con Regido Rugido Se llamaba primero, ¿no? Sí, mamá Rugido Luego Regido Sí, sí, sí Y ahora ya que se Que se hicieron independientes ¿Y con qué rola Pegaste, güey, machín? Yo la única No, no la única, ¿no? Pero la única Que tengo presente así Pasada la anza La de la naturaleza contigo Más que una diosa Sí, fíjate ¿Cómo la dediqué, compadre? Muchísima gracia Pregúnteme a mí ¿Quién la compone esa? La compuso Giovanni, güey Giovanni Carrera Un primo mío Un primo mío Que todavía hasta la fecha Seguimos trabajando juntos Ha pasado mucho tiempo Ha pasado muchas cosas Ha habido buenas, malas, bajas, altas Diferencias, todo Pero seguimos O sea, me sigue apoyando musicalmente Este Y somos familia Primos hermanos Pues de toda la vida Crecimos juntos y todos Nada más que pues Yo agarré lo mío Él o él Siempre hemos trabajado Como quien dice juntos Pero si hubo un tiempo Que yo me fui a Estados Unidos Como que ya Agarré mi línea Es la suya Y regresé Y pues otra vez igual Y ahorita pues Me sigue apoyando Con musicalmente ¿Cómo nace esa rola, güey? La naturaleza Pues no sé Fíjate que este canijo Se sacó un diez Oh Eh, güey, me la sé toda, güey Toda No necesitas un cuerpo No, pues no sé cantar Valiver Ni tener sonrisa De mi universo Porque eres lindo Ah, todavía no iba a eso ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esa rolita? Pues, eh Bueno Eh, pues sinceramente Giovanni en ese tiempo Tenía poquitos temas No era No era de que escribía mucho todavía No era de que escribía mucho Y Eh, pues Antes Ya Cártel es un poquito más Más antes que yo Porque antes de que De que Cártel De que yo iniciara Cártel ya tenía Este Algunos Algunas canciones De De Giovanni Como ¿Cómo se llama este tema? Sigo de pie Sigo de pie Ah, pues ese tema es de Giovanni Ese tema es de Giovanni 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 Es romántico ese vato Súper romantiquisísimo De todo loco De todo Tiene muchísimos temas Que te puedo mencionar Entonces, él también es creador de la Más que una diosa Sigo de pie Más que una diosa Sigo de pie Mías Ella es mi mujer Las dos románticas más fuertes que he tenido Son de él Ah, ok, ok Todas, ¿no? Gracias a Dios me he ido bien En esa cuestión Pero Pues La verdad, sinceramente Cuando inicio yo Con ese tema O sea Mucha gente ¿Si te lo esperabas? No El chingadazo No, ¿cuándo? Pues yo no me animaba, loco Justo Esa es la pregunta Con la que voy a iniciar Pero se me fue el rollo ¿Cómo inicia Jorge Santa Cruz? ¿Sabes? ¿Cómo Jorge Santa Cruz Se da cuenta Que es bueno para cantar? ¿Sabes cuántos años tenía yo Cuando inicié? ¿Cuántos? 25 años, güey Ya grande Y yo desde los 15 años Sabía que cantaba Yo tengo un disco Que grabé cuando tenía 15, 16 años Pero nunca lo sacamos Nomás lo grabamos así ¿Y ahí anda o...? No, no, no Nunca salió Ahí está guardado Como a los 19, 18 Grabamos Ya otro disco Pero ya supuestamente Ese disco Sí va a salir Y tampoco salió Entonces ya Yo dije Ay tú No, no, no Pues no Porque me da vergüenza ¿De qué color ya eres Jorge? De la Lázaro Lázaro Cárdenas Lázaro La Lázaro Donde tiran flechas Para allá Donde da vuelta el aire A la otra cuadra Y yo ¿Y por qué te da vergüenza? No, no me da vergüenza Ah, no, no Pero dices que Ah, me da vergüenza Cantar en la gente En la gente Haz de cuenta que Pero no porque Dudadas de De tu talento Sinceramente no Porque yo sí me di cuenta Que, o sea Ahí me gustaba Como yo cantaba Al principio La neta ahorita ya no O sea ¿Cómo te digo? O sea, cuando yo cantaba Para mí Solo Sí me gustaba Pero ya cuando lo empecé a sacar Que yo me escucho en un disco No me gusta De hecho yo En mis carros Yo no traigo discos Míos Traigo para regalar Sí, sí, sí Pero que los traiga adentro Para escuchar Al menos que haya canciones Que me gusten mucho Que diga Este me gusta Y sí lo pongo ¿Cómo cuál? Pero si se sube alguien Conmigo al carro O llego a algún lugar No llego con mi música Me da vergüenza, güey Que la gente diga Ay, mamón Este se viene escuchando Algo así, no sé Pero fíjate que Eso también a mí me da vergüenza Ver mis podcasts, güey Mis videos también me da vergüenza Sí, güey Porque también digo Mira qué pendejo me veo Digo Sí, o sea De repente No, neta, güey Sí Y he puesto podcast mío, güey Y digo Ve la cara Pendejo que traigo ahí De repente O sea Como hace poco Acabo de hacer un video, ¿no? Yo lo veo en mi teléfono Y digo Ay, se ve bien perro Pero me habla otra gente Y me dice Ay, ya miro el video Híjole Me da vergüenza, güey Me da vergüenza No sé, no sé por qué Sí, es como una inseguridad Simón Y este Digo hasta la fecha, ¿no? Este Igual me voy a subir A cantar a un lugar Y estoy con Todo el pinche nervio A todo lo que da No se controla No se quita eso Bueno, a mí nunca se me quitó Claro Y cuando hay mucha gente Que tú ves que la gente Está esperando Te subes con ganas Pero con nervio Yo sí me subo con nervio todavía ¿No tienes algún ritual Que hagas ahí? Diez lagartijas No, no Pues nomás rezar Hijo de la chingada Antes de subirme Porque pues sí Fíjate Yo hago stand-up, güey Y pues también tengo O sea O sea, hay público, pues Yo me pongo a hacer lagartijas, güey Empiezo a tirar vergas A tirar el estrés A tirar la Ah, güey Empiezo a brincar Y fuga para arriba Es lo que yo hago Sí, pues lo que uno hace Bueno, por lo menos yo Antes de empezar Pues son los ejercicios Que hace uno con Con la garganta Todo ese rollo Entonces así como que me abro Cuando estoy solo Y hago mi Pero no es como un ritual No que digas tú Más que nada Es lo que tienes que hacer Porque Para que aguante la voz Sí, claro Claro Sí, güey No, no Yo Yo desde los 14 Yo empecé Hicimos un grupo Pues tenía 14 años, güey 14, 15 años Y yo empecé a tocar batería Ok Yo tocaba batería Giovanni tocaba bajo Y el hermano de Giovanni tocaba bajo sexto No teníamos acordeonero Entonces teníamos un Jorge Luis Cabrera No sé si te toca escucharlo No Porque con música romántica Ah, sí Pues ese güey es primer hermano de nosotros Ese güey es primer hermano de nosotros Y ese güey toca acordeón Entonces tocábamos En familia, güey Si había un convivio familiar Ah, pues conectábamos al equipo Y tocábamos Y él cantaba Pero cuando nosotros Hicimos nuestro propio grupo Yo cantaba Ok Pero nomás ensayábamos Pues nunca Nunca chambeamos Ajá Ensayábamos Y yo cantaba Con un microfonito en la pila Y cantaba Y los players Sin bajo Sin acordeón, güey O sea, estabas en la pila Y cantando, güey Simón Y sin acordeón, güey O sea, puro bajo Bajo sexto Y batería Y batería Sin acordeón, güey Porque no había acordeonero Ay, ¿con qué sacaban la melodía? Claro, pendejo Estábamos morros, güey O sea, era como que la ilusión De decir a la verga Sí, ya nos organizábamos Ya, ya estamos Sí, mono, no Y tarará Le hacíamos con la boca Yo porque era el que tenía El micrófono, pues Pero ya después de eso Te digo, yo me metía Pues ahí un tío Ah, pues Jorge Luis Ellos tienen estudios De grabación aquí en Culiacán Familiar Y ahí nos metíamos Y ensayábamos O sea, como era de la familia No nos decían nada Pues ensayábamos Agarramos los instrumentos Y todo Sí, sí Pero todo fue como que Pues ya uno también fue Dejamos eso por un lado Luego grabé un disco Quisimos grabar Pues en ese momento Pues los que trabajaban Más o menos Eran los Giovanni Gumaro Y ellos de su bolsa Pusieron para grabar El primer disco que grabamos Que nos queríamos llamar Nos queríamos llamar Los Los Ángeles O Errante No me acuerdo Cómo le íbamos a poner Sí, güey, Grupo Errante O no me acuerdo Pero antes de tu disco Que salió a los 18 años No, güey, tenía 17 años Yo cuando te digo que grabé Unas canciones Ese era Que tenía como 15 años Sí, pero ahorita Me mencionaste Que a los 18 salió otro Que dijiste Ay, pues ya Sí, sí, pues ese fue Ese que grabamos Yo tenía como 18, 19 años Este, hasta fuimos a hablar A Mazatlán Tuvimos una junta Con un encargado Con un dueño De una compañía disquera De Monterrey Ay, ya, güey No, no, no Según nosotros Bien chingón Pero pues no Se acabó eso, güey Ya Yo agarré mi rumbo Giovanni siguió Ese güey Ese güey no se No paró No paró Ese güey siguió Siguió, siguió Y ya Pues un día Nos juntamos Así como familia Y todo Y me dice Oye, güey ¿Por qué no grabas? Porque nosotros Nos juntamos Y agarramos la guitarra Bajo esto Y a cantar Y yo cantaba, güey Y todo me sané Güey, no mames Cantas bien perro O sea, pues lo que le decían Sí, lo que decía la raza Así es Que sí Para mí también Pienso lo mismo, güey No, no, gracias No, sí, a mucha gente le gustaba Como lo que decíamos ahorita En lo personal A mí no me gusta Pero hay gente que sí Y hay gente que no Hay de todo O sea, para todos Hay como decimos Entonces, este Me dijo Giovanni Ahí tengo unas rolas, güey Ahí tengo unas rolas Dice, vamos a A grabar Oye, pero tuvieron que pasar ¿Qué? ¿Seis, siete años? Sí, pues tenía 24 yo 23, 24 Iba a cumplir más o menos Yo 24 cuando pasó eso De que Giovanni me dijo Ay, güey, ¿qué? ¿Dónde hay que hacer esto? Tengo estas rolas Pues mañana nos vemos Giovanni vivía Pues el loco Pues lo dice Va en un departamentito Chiquito, güey Una recámara Con su niña Su esposa Y el loco Pues en ese tiempo Todos estábamos muy jodidos Este Y cuando yo llego Ya tenía ahí un acordeonero Y un bajo sexto Un bajo sextero Giovanni Conocidos de él Mira, la rola va así Y saca Primero me acuerdo Que la primerita Fue la de Despacho M1 Yo soy de los Torres Yo soy Manuel Torres Me dice el diado también La agarré yo La leí No pusimos En ese tiempo Fue cuando recién empezó Este Iba empezando Beto Sierra Ok Que iba empezando Servando Servando Chapita John Sí, que eran Iban apenas Como que De hecho Ahí en los videos Los míos están en YouTube Y ahí les mandaba saludos Un saludo Para que nos pusieran los videos Porque eran amigos de Giovanni Para que nos hicieran El paro de subir los videos Era cuando se iba haciendo Esto de YouTube Y este Y Despacho M1 Pues nos recargamos Una pared, güey Así blanca Acordeón bajo sexto Y yo leyendo Una pinche libretona aquí Yo soy de los Torres Yo soy Grabamos dos, tres versos Para le contar A ver, tengo esta Giovanni Scarface Son cinco las reglas Para el peligro Batallaban los morros Porque son tonos muy difíciles Los plebos Estaban morrillos también Pero pues Giovanni Sabe mucho de música Y el loco Perdón Y el loco lo que hizo Este Les decía No, hagan esto Hagan esto Y esa Luego fue Gerencia Gerencia Meseta Han transcurrido los años El hijo del mayo Yo no sé Todas esas Todas me las sé Todas Soy tu fan Así Es que Es que En la secundaria Cuando yo estaba en la secundaria Todas esas rolas Son las que estaban sonando Todas esas Y eso es lo que me hace sentir Viejo a veces No, neta Que llega Raza Y me dice Raza que ya miro yo Pues yo estoy viejo también Llega Raza que dice Eh, güey Yo, güey Bien viejos a la verga Y yo Eh, güey Yo con tu rola, güey La secundaria Y yo ya tenía Veintitantos años Y yo, su puta Estoy bien viejo Pero, ¿cuántos tienes? Treinta y qué? Treinta y siete, güey Ah, no mames, güey Yo tengo veintiocho Voy a cumplir Son casi ocho Casi diez años, cabrón Siempre son varios Pues sí, pero Bueno, no te me haces viejo No, no, no No de que me agüite No es cotorreo Sino que como que sí Igual a este Estoy bien viejo Ya, güey Qué pedo Porque mucha plebada, güey Y se me arrima Y me dice Oye Eh, tu canción O Raza, güey Vatos así pareja Eh, güey Contigo le pedí matrimonio A mi vieja Ah, ya, güey Y ya tengo dos niños Y yo, pues Su puta madre Tan viejo Yo no acabo la prepa todavía Igual a ti No, sí, güey Sí, la neta Sí Sí, luego por eso Si hay un chingo de gente Ey, yo con tu canción Pedí matrimonio Con tu canción Bailé de mi boda Y así, güey Bien, bien chingón Bien chingón Entonces ya Te decía Ya Giovanni Grabamos eso, güey Fueron Fue la de Una de A la del Sargento Phoenix Fue en esas cinco Cambió cargadores Grabó su mirada Entonces Lo hicimos así, güey Acordeón bajo sexto Y lo subieron a las redes sociales, güey Entonces Pues para los dos días Eh, servándole a la Giovanni Le dijo Oye, güey, no mames O sea, toda la gente Todos los comentarios Es que quién es este Dónde lo sacaron O dónde está el disco Dónde lo agarramos O sea Cien por ciento Comentarios positivos Cien por ciento Comentarios positivos Y pues yo A ver Le dije ¿Qué hago? Yo no quería, güey Yo no quería ¿A qué te dedicabas en ese momento, güey? Trabajar en cóspel, güey Trabajar en cóspel Era vendedor de cóspel A la verga, güey Sí, güey Era vendedor de cóspel Duré Duré Miento Yo empecé Yo trabajaba en Cianey, güey Duré dos años Trabajando en Cianey ¿Cuándo están las papas? Sí, pues Mira Las paponas ahí De eso no voy a hablar Porque ¿No te sabes la receta, güey? Sí, cómo no, güey Ahorita me la das Machín, güey Machín, no No, es que no No puedo decir de más Porque a lo mejor Me cachan aquí, pero Oye, güey, pero Qué pasado de verga El ¿Cómo se puede decir, güey? El contraste eso De lo que se dedicaba Y a lo que te dedicas hoy Pero ahí te va, güey Qué pasado de verga El fenómeno, güey De cómo A Julio Chávez le pasó igual, güey A Julio Chávez le pasó igual Así como estás diciendo tú Eh, güey, yo no daba Y me ofrecieron Don Tacho, dice que le Vamos a grabar una rola Tacho, sí Don Luis Jiménez Ah, pues Simón Y a pum De una Igual te pasó a ti, güey Es lo que te comentaba ahorita, güey Es lo que te quedé Como que a lo que quería llegar Hay muchos Muchos me dicen Eh, güey, ¿cómo le hiciste, papá? Puse verga O sea, que tú no tienes trayectoria, pues No, no, o sea Ah, bueno, tu trayectoria fue ¿Qué? En los 17, 14 Sí, pero no es trayectoria Porque no se hizo nada O sea, mi trayectoria empezó Desde que Desde el primer putazo Que yo pegué Ahí empezó, güey O sea Es como le digo Es que yo no sé qué decirle Porque la neta Yo no batallé, güey Ok Yo no batallé, o sea Gracias a Dios La gente le gustó Lo que hice Eh, güey, yo todavía no terminé El primer disco Cuando ya me estaba buscando Del récord, güey Ok Y Y esto Y bueno Giovanni era el contacto Era el que siempre se encargó De esos negocios Pero Yo no tuve esa Esa Mi vida fue normal Como cualquier persona Sí Y todavía es, ¿no? No, no más que pues ahora Simplemente pues Más Sí, con un reconocimiento extra Sí, porque la gente ya Pues antes no llegaba a la copa La gente y te conocía, ¿no? Es decir No, ahora te ven Te ven y Ey, tú eres Y sí O sea, hay mucha gente ahorita Que Hay mucha gente, güey Que no me conoció, güey O sea, conocía mi música Pero no conocía a la persona Pues Entonces mucha gente Ahorita muchísima gente Me ubica por la película, güey Ok No sé qué Mucha gente Hice una película Hicimos la película De la Jumina y el Camaro Ah, ok Y mucha gente Ey, tú eres O sea, no me dicen Tú eres el cantante Tú eres el... No Tú eres el fulano Que sale en la película Simón, yo soy Ah, ok O sea, por eso mucha gente Me ubica ¿Por qué? Porque como yo paré La película sigue saliendo Yo paré en la música Y mucha gente Por eso me conoce Ah, ok Pero qué Qué pasa de lanza, güey Y aparte eso que dices Mi vida era normal Por así decirlo Hasta mis 25 años Que me ofrecieron Sacar una rola Y yo lo hice Porque pues Cansado Sí tenía 23, 24 Me salí de Cianey Y me fui a Coppel Y en Coppel ¿Cuánto ganabas? Fue cuando nació este ¿Cuánto ganabas en Cianey? En Cianey, güey La verdad en Cianey No me acuerdo En Coppel sí me acuerdo, güey En Cianey No me acuerdo, la neta En Coppel ganaba Una quincena de 1,500 Y feria, güey Y la otra quincena Era como de 1,800 Y ahí es donde te pagaban Las comisiones En la quincena De fin de mes El sueldo era de 1,800 Y pues te llegaban Como 2,200 Y a gusto Y la hacía uno, güey Es lo mismo que digo yo Bueno Sinceramente no es que la hacía Porque pues sí estaba Muy jodida la cosa, ¿no? Pero Pero Yo decía Hay gente que yo Escucho que dice Ahora, no, pues yo Gano 3,000 A la quincena 3,500 Y no, hombre No la hago Y pues su puta Yo hubiera querido ganar eso A la verga Si eso era Eso ganaba cuando La de esa ¿Cómo le llaman? El El Lo que es esa chingadera Que llegan en abril En Alas Reparto utilidad La utilidad Ahí era cuando más ganaba Agarra como 5 bolas Era cuando más ganaba Pero sí, güey Y yo en Coppel Yo ya trabajando en Coppel Yo ya estaba grabando, güey O sea, nunca No me salía de Coppel Yo ya estaba grabando Y lo utilizaba esa madre Lo usaba un chingo, güey De Al jefe El jefe ya sabía Pues la gente ya sabía Que yo cantaba Y la chingada Pero pues nunca se imaginaron Y yo tampoco Lo que iba a pasar Oiga ¿Qué? Me da chance de salir temprano Tengo chamba ahora Me quería ir a la casa, güey Chambiaba dos, tres horas Y le pedía permiso al vato Y me dejaba ir, ¿no? Qué chingo Y sí, hasta que Pues no me salí por eso realmente No me salí por otras cosas Pero Pero tarde que temprano Te tenías que salir Sí, sí, sí Pero ya Ya andaba en eso, pues Ya andaba en eso En eso fue cuando nació él Nació este loco Yo trabajaba en Coppel Cuando él nació Y ya de ahí como que Fue donde dije yo Pues también ya estaba él Yo ya traía como que otros Otros reyes en la cabeza Y ya traía Giovanni encima Y esto y lo otro O sea, de que Eh, güey, hazlo, hazlo Sí, sí, sí Pues vamos y nos metimos al estudio Nos metimos al estudio Grabamos Y pues un putazo Desde el principio Oye, pero no te había En qué momento En ese mismo disco Grabas la de Más que una diosa, ¿no? Sí, fue el primer disco Ahí vienen todas esas Que te mencioné ahorita Venía Más que una diosa Románticas, ¿cuál era? Una que se llama Secuestro Express Este Y han corrido Pues venía el Sargento Phoenix Oye, güey Venía Scarface Pero qué curioso Que ya ves que a veces Sacas un El artista saca un disco Y yo escucho que dicen Si pega una Ya chingaste Como que pegue una Y a ti te pegaron Yo creo que todas Yo creo que de ese disco, güey Me pagan como siete A la verdad Siete Aquí en México una Porque aquí en ese tiempo No podías Si te escuchaba una patrulla No sé si te acuerdas Con un corrido arriba de un carro Ey, párate Nada Prohibidísimo Entonces Los corridos fueron en Estados Unidos Y aquí fue la de Más que una diosa Bueno Se escuchaban los corridos También aquí a huevo Pero Pública O sea Para publicidad Para promocionar Fue la de Más que una diosa ¿Y qué te dijo Giovanni? Ey, alístate No vamos a ir para otro lado Sí, no, pues Haz de cuenta que Giovanni Pues ey, nos están buscando aquellos vatos Él fungió como tu manager entonces Sí, sí, sí Sí, este Ahí te están buscando aquel vato Y quién, no Pues del récord En ese tiempo Gerardo ya Se estaba escuchando Y era del récord Era del récord Entonces era cuando Pues todo el mundo Uy, del récord A la verga O sea, era lo máximo Pues la neta Y respeto Pues todavía tienen Tienen Creo que no tienen Los mismos artistas de antes Pero antes era un puñón Los que estábamos Sí, todo el mundo quería estar ahí Sí, güey Todo el mundo quería Todo el mundo quería estar ahí O sea, era como La punta más alta Del barco O sea, mi punto Es estar en del récord Ándale Exactamente Y había empresas más grandes Había empresas más grandes Como Sony, Universal Toda esa empresa Pero esas empresas No volteaban a verlo a uno Pues volteaban a verlo Y de esa categoría Pues del récord Era la que más sonaba Y la que más Porque acuérdate que también No era tan Bien visto el regional O sea, bueno No es que no sea bien visto Pero no lo apoyaban tanto Como el pop Cuando estaba Shakira Paulina Rubio Sí, sí, sí O sea, me imagino Que esas empresas grandes Que dices tú Se enfocaban más En otro tipo de música Pues Que en el regional mexicano Sí, así es Sí, sí, así es Exactamente Y esas Esas empresas Es lo que vamos Pues no volteaban No volteaban Entonces Del récord Estaba ligada ¿Qué era? Era Sony No me acuerdo En ese tiempo ¿A qué era? Pero tenía el apoyo De una empresa más grande Pues Entonces Pues sí Pasó eso De que Oye, ¿qué ondas? Firmas, firmas Y pues firmamos Sin leer No, no Pues Giovanni es abogado Giovanni es abogado Ese güey Lee todo en caliente No, pues Simón Vámonos Y sí, güey Yo creo que Para los Terminamos de grabar Salió el disco Para los ¿Qué será? Después de que sacamos El disco ¿Qué será? No llegamos al año Cuando ya estábamos En el otro lado Verga De ser empleo de cop Pero ya chambeaba yo Aquí un putal, güey Un putal, güey Un putal Un putal, un putal ¿Cuánto daba la presentación Al inicio? No, hombre, güey Ese es Mira No te voy a dar Un Te voy a decir Ah, yo cobraba esto Porque en ese tiempo Como te digo Yo Y yo sé que varios De los que estábamos De los que te comenté En ese tiempo Era lo mismo, güey La neta Había un cliente Bueno, había varios Pero todos Antes Era uno solo, güey Entonces A uno le hablaba A fulano Ey, jálate Para tal fiesta Te jalabas Ahí estaban todos, güey O sea, todos Todos en general, güey Entonces Yo ya cantaba Ah, en el primer disco Traía la de Voy a contestarles Les voy a dejarme Claro, la respuesta del chapo No, pues era un puera O sea, toda la gente Te digo Yo llegamos Y por eso te decía Que en esas fiestas Que ahí siempre estábamos Los mismos, güey Porque era la misma gente La que estaba Ey, güey, qué sentías O sea, después de haber preparado papas Estar en Coppel Y luego estar tocando una fiesta privada Me imagino ¿Qué sentías, güey? No te daban miedo Un miedo, güey Sí, güey Sí Y fíjate que yo empecé, güey Primero Me llevaban los músicos Y me jalaban mucho Para chirriñar Así chirriñado, ¿no? Ok Pero Un putero, güey Un putero O sea Era Yo, güey Yo creo que unas Tres o cuatro veces a la semana Trabajaba ahí Ahí así Que te jalaban Sí, güey Vente para aquí A tal parte Y llegaba Fún, sale Otros dos, tres días Jálate para allá Y así, güey O sea, me iba mucho Y no era de que yo les decía Es tanto No, ahí llegaban En ese ten ¿Ellos quiénes, güey? Pues a los que les trabajaban A los que les trabajaban De la fiesta privada A los que les trabajaban Y Y, o sea Nunca Pero me iba bien, pues O sea, no, güey Y me iba bien a comparación De los mil quinientos que ganaba No mames O sea Me regalaron una camioneta O sea No, no, no O sea Totalmente Estabas viviendo el sueño Sí, güey La neta Y aquí No ocupaba irme para el otro lado Y recién parido acá Simón Y decías tú Ahora sí Sí, sí, sí O sea Te digo Un chaval me habló Me dice Véngase para acá Para una camioneta Y Y de ellos De la misma bola, pues De la misma bola ¿Cuál fue la tocada privada Así más random Que te tocó, güey? Más que, güey Así como más O sea, me ha tocado escuchar De que Ah, nos habló Fulana persona Y nomás era él Y que le tocáramos Te lo voy a decir No, no hay pedo O sea, no pasa nada No, porque pues Todo el mundo sabe Bueno La gente sabe A mí me hablaban Seguido, güey Así te la voy a poner Eh, una persona Que ya no está Pa' descanse Eh, Jai 23 Un muchacho Que mi respeto A mí siempre me trató Muy bien Así le decían a él Jai 23 Y me hablaba Eh, güey Cáyla pa' acá Y una mesa De billar Y así la neta Eh, en un lugar Estaba el chino En otro estaba Pedrón Valenzuela En otro estaba él Y en otro estaban Otros dos, tres personajes Que pues no te puedo decir Sí, sí, sí Pero de ellos mismos Sí, sí Conocerlos Y no me daba Como que miedo Decirlo Porque en realidad Pues ahí fue La neta Sinceramente Yo siempre lo he dicho Ahí fue donde empecé yo O sea, ahí fue donde empecé A comer La neta A comer A comer A comer Oye, güey Pero Perdón que te interrumpa Pues ese tema Son temas bien delicados ¿Verdad? La neta O sea, por sentido común A veces dicen No, pues la neta Me reservo los comentarios Pero Me ha tocado mucho Escuchar comentarios De Güey, pues yo no ando preguntando Obviamente Uno va a lo mejor Y supone Supone que se dedican A cosas Ilegales O cosas malas Pero uno no puede preguntarle Señor, ¿Usted es narco? Claro que no, güey O sea Y realmente al principio Yo no sabía, güey O sea, yo no sabía A mí llegó una persona a la casa Un amigo, fíjate X Plebe X Me dice, güey Te andan buscando Para que vayas a Chávez Y yo, pues ¿dónde? Así, acordeón y bajos esto Alístate Había cuatro cabrones, güey Tomás Y yo cantando Como seis, siete horas Y los vatos ahí pisteando Ellos cuatro, cinco Así empecé Y yo no sabía ni quiénes eran O sea, yo hasta después supe Porque ya me dice Eh, güey, dame tu número Para que me vayas Y me chambe Soy fulano de tal Ah, cabrón No, pues Simón Ahí te van Y sí, güey, sí, 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 sí ¿Y si no se lo dabas, güey? No, pues siempre Ese es el pedo, pues Pues no puedes decir que no, güey Exacto O sea, es lo que te digo Muchas veces Yo al principio Eh, güey, dame tu número Simón Soy fulano Ay, güey Sí me explico, o sea Sí, sí, sí Y en este ambiente Y como yo antes Eh, Giovanni Pues todo el mundo me decía No, güey, pues Dale pa' delante O sea, no hay pedo Si es tu chamba, ¿no, güey? Así es Y en realidad Está como Voy a poner un ejemplo Muy pendejo, güey Si llega un vato Al Cianey a comprar papas Y es un malandrazo Ah, no, señor Usted no, es malandro Porque no le puedo vender Porque es malandro Sí, güey O llega a comprar ropa a Sara No, señor Usted no, porque es malandro O sea Sí Es la misma, ¿no, güey? Muchas veces Bueno, al principio Pues yo no sabía Ya después claro Que ya sabíamos Cómo estaba el rollo Y aún así Muchas veces Ahorita a estas alturas Mucha gente te habla Y no sabe ni qué rollo A mí me ha tocado Ir a lugares Donde Mira aquí Qué pedo O sea Qué pedo Mira uno aquí Mira acá Pero que uno pregunta Tú haces tu chamba Y nomás te dicen Eh, y no vas a cantar Esto, esto, esto Y ya Dale pa' delante Ah, bueno, perfecto Ya sabes más o menos Dónde estás Ya cuando te dicen eso Uno ya sabe más o menos Dónde está parado Sí, porque uno no es pendejo Pues La neta tiene sentido común Y pues tienes que respetar Lo que te dicen Sería muy pendejo Si te pones Y muchas veces No dicen, güey Nomás te dicen Ya cuando estás bien Entrado Chameando Príncate eso Te han bajado Sí, güey No, no Bajado no, güey Bajado no Me han parado O sea, empiezo No Una vez no entendí, güey No entendía Porque estaba Es un jardín grande, güey Y del escenario Estaba como un jardín Y ya Estaban las carpas Ya lejos, güey Como unos 20, 30 metros Los dividió un jardín Sí, mon Entonces empecé a cantar Yo un corrido Fuera de aquí Empecé a cantar Y decía Eh, es Yo pensé que me decía Otra vez Yo pensé que el vato Me decía Empiézalo otra vez Y yo Eh, espérense Otra vez Empiézalo Y otra vez Otro Ah, cabrón Dije yo Entonces Ya sabían Ahí No sabía al principio Donde estaba Ya cuando Cuando pasó eso Que me dijeron Nada, dije Ya, se han tocado Sí, sí, ya, güey Y no, no Y ya realmente Sinceramente Empecé a tocar la canción De Más que una diosa, güey Ya cuando estaba en el show Y el vato Llegó un vato Me dice, güey Párate Y esa canción La vas a ir a cantar Allá a una mesa Simón Ya, pues, me fui Y la empezaron otra vez En lo que llegué allá La empecé a cantar Y ya me dijeron ¿Con quién? Ya llegó un señor Y ese señor me dijo Cántasela a mi esposa Y ya empecé a cantar Y cántela otra vez Ahora la voy a cantar yo Como unas cuatro veces Y el vato Canté como unas dos Tres canciones ahí Y ya cuando me iba a regresar Al escenario El vato me agarró el micrófono Lo bajó y me dijo Oiga, discúlpeme Dice, lo que pasa Es que esos corridos aquí Ah, no, yo le dije No me preocupes Ustedes son los que mandan Ustedes están pagando Así es, pero yo no sabía Quién era el vato No sabía quién era Hasta después supe Sabía dónde estaba Más o menos parado Pero no sabía Pero no sabes A ciencia cierta Así es, pues Sabe uno dónde está parado Por la situación Pero no sabes exactamente Dónde está, pues Entonces, bueno A mí se me ha pasado mucho Y sí Pero pues todo bien Gracias a Dios Nunca, nunca Nunca he tenido un problema Es lo que te iba preguntado O sea, a lo que yo Conozco un poco De tu carrera O sea, no he sabido Que hayas tenido Un tipo atentado Un tipo problema Ni aquí, ni allá Sí, sí Fíjate que Que cada rato Me dicen eso Porque como que Mucha gente Cuando yo Yo me retiré La neta Porque me casé, güey Ok Yo me casé Me fui a ir Para el lado de Guadalajara Y dije yo O sea Haz de cuenta Como que es, güey A los 25 años Empiezas Duré como 5 años, güey 6 años Sin parar, güey Sin parar, güey De vivir en Estados Unidos De Estados Unidos Me fui a Guadalajara De Guadalajara Me vine a vivir a Mazatlán De Mazatlán Me fui a Tijuana O sea Así anduve Entonces Me casé Y dije yo Ahí estuvo Sí Me paré un rato A lo mejor Son malas decisiones Que toma uno Buenas Malas No sé En este caso En este caso No fueron malas Porque pues uno Conoce de todo Entonces Tratas de hacer Lo que puedes Para sobrevivir Para salir adelante Pero Este No me arrepiento Pues No me arrepiento Porque te digo Fue un Como que un Standby Porque sí Sí andaba Andaba yo La neta En esa cuestión Como que sí Muy Muy desorientado O sea Como que ya Me harté ¿Consideras que es Como un espejismo Esa madre, güey? O sea Como es como Es algo que no es real Pues Algo así, güey Algo así ¿Por qué? Porque de O sea De la nada, güey Brincar ese O sea Yo no brinqué Un escalón, güey Yo me subí hasta el techo Sí, te fuiste Entonces Me sirvió O sea, te digo Sirve mucho Porque conoces mucho Pero Como que sí me Yo traía como que A la verga No sé No sé Como que Te empalagaste, güey Sí, pues De una, pues De una Entonces Como que me Me quise aplacar Duré Tres años Viviendo fuera Me vine para Culiacán Y como al año Fue cuando Empecé otra vez Que fue cuando Se vino la pandemia Que estamos platicando Y como Pero Pero Ahorita ya no estás Firmado con Del Récord No, no, ya No, no, no Ya Del Récord Haz de cuenta que Del Récord Estuve como unos Yo te voy a decir La verdad, güey Yo así lo vi Y yo creo que No soy el único Este En ese tiempo Estaba yo Estaba Cuando yo llegué Ya estaba Reulocaro Reulocaro Ya estaban Noel Torres No sé si te acuerdas Noel Torres Grupo Escolta Que en ese tiempo Cuando yo llegué Como que éramos nosotros Así Y Gerardo Él era el rey Sí, él era el rey Era la carta más fuerte Así es Era la carta fuerte Entonces Yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa Y eso lo venimos platicando Ya desde Tiempo atrás Giovanni Todos Todo el equipo Que hemos estado siempre O sea Nosotros A como empezamos Sinceramente Si hubiéramos podido Escalar mucho más De lo que escalamos Pero al firmar ese contrato Ahí nos dejaron Lo metieron al congelador Exactamente Y no nomás a mí A Regulo A Noel ¿Por qué, güey? Porque éramos Sinceramente Regulo ¿Por qué pasa eso? A mí en ese tiempo Regulo, güey No, no, güey O sea La neta Yo anduve una gira con él Por muchas partes Chicago Todos lados Y Y la neta El morro traía con qué Jorge, pero ¿por qué pasa eso, güey? ¿Por qué crees que pase? Porque mira, güey Yo pienso O sea Mi respeto a los Gerardo También la neta Está Loco Está perro Pues él no tenía la culpa Así es Él no tenía la culpa Él era un producto más Así es Entonces yo creo que El momento de ellos ver Que alguien Que en ese caso Regulo o yo Estábamos Funcionando Y si ellos siguen así Nos van a pegar un llegue Entonces Yo tengo mucho dinero Invertido aquí Como para que llegue alguien Y No lo van a tumbar, güey Pero simplemente Hay mucha gente Que va a voltear Para los otros lados Y va a decir Ay, güey Güey, pero A mí Mi respeto Para la empresa Del récord Es mi opinión Ah, no, no Es mi opinión Pero a mí se me hace Algo muy pendejo Por el hecho de que Güey, pues Si puedes tener Dos, tres talentos ¿Por qué no apoyar A los dos talentos? Porque sí He escuchado que A lo mejor Ustedes representaban Eh, ¿cómo se dice? Competencia O Algo así Algo así para Gerardo Pero güey, pues Invírtela estos dos talentos Que son una verga Por algo están aquí Por algo volteaste a verlos Sí, así es Y es lo que te digo No lo digo por mí, pues Ajá Sino que éramos varios, güey Y varios En el tiempo que estuvimos ahí Dijimos Verga, pues Si es que esto está pasando, pues Y yo a lo que voy es esto Y mi compa Ángel Si ve esto O sea, él sabe Yo siempre he dicho El vato ahí me trató, compa Bien perro El morro Ahí me trató bien machín Me decía Pariente Ahí más Yo vivía hasta en su casa, güey Yo vivía en su casa Con él En la casa de Ángel del Villar Ok Yo dormía Pariente, vengase Duerme aquí en la casa Mañana va a volar Para tal parte Y vaya para acá Y vaya para acá Y haga esto Siempre me la navegaba Y el machín con él Un tiempo Pero Pero Como un tiempo para acá Como que yo no sé Yo siempre dije Yo no le hice nada Yo no sé por qué De repente cambió mucho Su Su perspectiva hacia mí Ok Y como que ya Ya no Ya no Ya no hubo comunicación Ya no hubo Nada O sea Como que se acabó todo Fue antes de que se De que del récord Y gerencia Se independizaran Ok Antes de que ellos Se independizaran Entonces Ya había como que Se daba cuenta uno Porque De un tiempo Llevarme machín con él Y un tiempo ya Que ni me hablaba Dije pues Algo trae Yo no le hice nada Sinceramente Y mi respeto para él Hace poquito me tocó saludarlo Por teléfono Me lo pasaron Lo saludé Y todo bien Ahí me trató bien Pero yo siento Que eso fue lo que Lo que Como que la estrategia De la empresa Para o sea Ser nosotros Como que la sombra Pues Entonces prácticamente Pues eso fue lo que Detuvo O frenó tu carrera Pues Sí Y como te digo No nomás la mía No nomás la mía En ese tiempo O sea Porque Y está bien culero Güey Porque Uno como Oyente O espectador De la música Consumidor de la música De ustedes Uno dice Ey ¿Qué pasó ¿Qué pasó con ese vato? ¿Por qué Regulo ya no saca Rolas Si está Impasa De verga Ese vato Compone Toca Canta No No pues Que lo firmaron Como por 700 años Y ya pertenece En gato Pues chale Porque Pues uno Como oyente Tigo Pues uno desea Seguir escuchándolos Pues Sí 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 Como no No La neta Como te digo Mi respeto Para ellos No sé Su forma de trabajar Igualmente Para mí también Mi respeto Es un podcast Nomás Sí Así es No 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 Y yo lo he dicho Pues o sea Te digo Simplemente Yo creo que eso Fue una de las cosas Que Y él me decía Me decía Aparente En ocho meses Un año Vamos a andar Bien machín Pero yo decía Si yo voy llegando Y Réulo ya estaba ahí Y Noel ya estaba ahí O sea Porque ellos no Entonces Pero yo ahí Me la llevaba Machín con él Te digo Y hace poquito Lo saludé Y todo No tengo nada Simplemente Como que fue una estrategia En ese tiempo Como empresa Ellos Para que su artista Siguiera brillando ¿No? Nunca dejaba Nunca dejaba de brillar El loco Pero Pero como que Como que ellos no querían Que nadie sobresaliera más Que él Porque en ese momento Era el rey Ustedes representaban Una amenaza Así es Yo lo siento Yo siento que así fue Y te digo Siempre bien con él Y todo Pero como estrategia Como empresa Creo que así fue Entonces ya ellos Creo no sé Qué diferencias tuvieron Entonces Ahí me pasan Mi contrato A gerencia Yo me fui Para gerencia Y se quedó Acá En gerencia Nos mandaron A Grupo Escolta Mandaron A Noel Mandaron A Martín Castillo Mandaron A mí ¿A quién más Mandaron? Allá se quedó Régulo Se quedó Gerardo Se quedó ¿Los buitres Con quién estaban Son ante los buitres? Los buitres Se me hace que estaban Con él O no me acuerdo La neta No me acuerdo Porque lo que quisieron Entrar un tiempo Fueron unos rebeldes Que creo que No duraron como un mes Porque no sé Qué pasó Que había Había sido Creo de palabra Primero No sé Bien la historia No voy a hablar de más Pero Luego creo que Nima también Quiso entrar un tiempo Y no Tampoco No sé A lo mejor fue de palabra No llegaron a un acuerdo Y ya agarraron Cada quien su camino Sí, sí, claro Pero Pero no Pues el récord Era un monstruo En ese tiempo No digo que ahorita No lo sea Sino que te digo Ahorita ya veo Que no es tanto artista O creo que agarró Otra línea ¿No? Otro giro Como otro Género Creo que agarró Como otro género De rap O qué pedo Algo así, ¿no? Sí, agarró otro género Agarró otro género Sí, pues tienen que evolucionar Yo no sé mucho Este canijo Del que anda Me instruye Tienen que evolucionar Y pues está bien Pues para todo el mundo Sale el sol Así es No, no, no Está bien Te digo Y de ahí para adelante Yo me quedé Yo estaba con una empresa Sí, con gerencia En Estados Unidos Era gerencia Y aquí en México Estaba con una empresa Que se llamaba Ya no No sé si exista todavía La empresa Sí, creo que sí Hecho en Sinaloa Una empresa de Mazatlán Ok, entonces Si te firman allá Tienes que firmar aquí también O sea, no es la misma No abarca o sí Es que date cuenta Que yo tenía aquí Como por decir La empresa de Giovanni Ah, ok Era un decir No era Giovanni Ya Entonces cuando yo me voy A Del Record Este El proyecto acá Se pasa a una empresa Porque nada más El contrato Era en Estados Unidos No México Entonces aquí en México Agarramos otro Entonces imagínate Tiene una empresa aquí Tiene otra empresa allá Ya sabes Sí, sí, sí Eh, güey Pero esa madre pasa Bien común en los músicos Sí, güey La neta Sí Pues está culero, güey La neta está culero Porque imagínate Que a mí me digan Eh, güey Te quiere firmar Spotify Que ve tus podcasts Y me firma Y me troza la verga Es, es que tu podcast Te firmamos Pero para que ya no salga Inga Tu madre Qué culero va Cómo no, güey Te están apagando Lo que tú estás creando Te lo están quitando Más de cuenta Sí Entonces yo Yo tenía una empresa Aquí en México Y está trabajando muy bien La neta Pero fue cuando yo Se me venció el contrato allá Y estábamos de pura palabra Allá en Estados Unidos Con gerencia Entonces ya nos venimos a México Ya no renové visa, güey Ya no renové visa Porque fue cuando yo ya me quedé Acá en México Que fue cuando me puse novio Me casé Que a mí divorcié Me puse novio Con la mamá de ese chaval No La mamá de él Fue hace Pues hace Él tiene 13 Papá 14 ¿13 años tiene este vato? Sí, güey Está más grande que tú, güey Está más grande que yo Tiene 13 Este Yo creo que él tenía como unos 4, ¿verdad? 4 años No sé ¿Para dónde andaba metiendo la vida? Sí, sí se acuerda, güey No, tenía como unos 4 años Cuando yo me separé de su mamá Ah, ok Pues ya, ya sé Que te estoy hablando 11 años 10 años ¿Y premios, güey? ¿Tienes premios? Perdón que te cambie el tema Sí, no, no Fíjate que He estado nominado Mucho Pero no me ha tocado De hecho Estuve en Billboard Estuvimos nominados Con la de la Jumir y el Camaro Estuvimos nominados Con Voz de Mando Escolta de Guerra y yo Este Pero pues Estuvimos nominados Esa canción No me acuerdo si fue la de Cara a la muerte de Gerardo No me acuerdo Y pues ganó Gerardo Y pues ganó Gerardo Hay maño en los premios Yo digo que sí Pero con el simple hecho De estar ahí, güey Estás ganado, güey O sea Me tocó compartir escenario Yo le entregué Yo le entregué Un premio a Gerardo Hace cuenta que me tocó Compartir escenario Con Ana Layepska Ana Layepska Y pues fuimos Dos días de ensayo ¿Y camareas, güey? Con Gerardo No, pues ahorita no Cuando estaba allá Pues sí Donde nos mirábamos Quli, Quli Y todo ese rollo Más con regulos Sí, camareo Más ahorita De que Quli Este, ahorita Este Voy a Traer unos proyectos Ahí con Con un camarada Y ahí también No voy a decir Porque no sé Cuando salgo Y capaz me regañan O sea Voy a hacer unas grabaciones Pues unos duetos Pero no sé Todavía no me dijeron Si podía decir Entonces Este Sí, sí, camareo Yo la neta Sinceramente Yo casi no camareo Con la musiquidad ¿Por qué, güey? Casi no camareo Porque la neta, güey Yo soy muy sentido, güey Yo soy muy sentido Y si a mí O que alguien Un comentario Que mala cara O que esto O lo otro Yo me aguito Y me hablo O sea Si tú un día Me pides un par Y te digo Eh, güey Espera mejor que La neta Me mandas a la No, no No tanto así, güey O sea, no tanto de paro, güey Sino de que Oye, fulano dijo esto Ah, ok Ah, sí, chingito Chingito Sí, mon Pues entonces Yo a lo mejor Es un error, güey Que he cometido Que no pregunto Yo nomás me aguito Y me voy Me quito Me abro, pues Sí, pues Entonces Giovanni me regaña mucho Eh, güey A mí me puedes encontrar En un lugar público Y a lo mejor No te voy a ver, güey Y no es que la haga de verga Sino que soy más despistado Que la verga Entonces no te aguites conmigo, güey No, 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 güey No pasa nada Que vaya yo Ir ahí el hijo de su perra madre Pero pal podcast Chingue y chingue No, no, no Es que todos somos así, güey También tú A veces me ha tocado Eh, te mire allá, güey No me saludaste Pues que no te vi O sea, no Eso es normal Yo, güey Más que nada Yo me refiero Por lo que me decías de Adriel, pues Sí, ándale, pues O sea, como te digo Yo te dije ahorita Y lo digo donde sea Yo camarillo Bien perro con ese güey Machín, güey Vivió conmigo en mi departamento Bueno No era mi departamento Un departamento donde yo vivía En Mazatlán, güey Él llegó hoy Y carnal y Con Adriel 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 y machín, güey Machín, machín Andábamos noviando juntos Yo con una muchacha Él andaba con la amiga La muchacha Y salíamos juntos Para arriba y para abajo Sí, güey Machín, machín, machín Carnal es carnal Sí, güey Y de hecho así me decía el güey Carnal, güey Yo no soy de usar mucho esa palabra Él sí Carnal, carnal, carnal Entonces Este Él todavía no grababa Su primer disco Que le pegó fuerte El que El ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba ese disco Donde venía la de mujeres de tu tipo O algo así Y este Y una vez andaba en Estados Unidos, güey Le tiré un pin al loco Le tiré un pin y me abatió Y desde ahí Es lo que te digo pues O sea Tú no batallas, pues Sí, o sea Yo le mandé como tres mensajes, güey Como en quince días Eh, güey Esto no me contestaba Los días otra vez Los días otra vez Como al mes me contestó, güey No sé si se puso a revisar el historial Y No sé Y Eh, carnal, discúlpame Que no alerta Me lo hubiera ocupado Todo bien, le dije Nomás te quería para esto Para unas rolas Y ya no me contestó Y dije Bye Ya El minadito, el pin O sea, yo no pregunto, güey Verga Sí, güey O sea, es lo que te digo Por eso Yo, güey Músico que veo Y músico que me ve Me saludan, güey La neta machín Como hace poquito Pues fui invitado del Jackie Fest Ok Fui invitado Eh, porque pues Con esta empresa Con la que ando ahorita Este Eh Esta empresa PRL Tres Reyes Music Eh Jackie trae su Su empresa Pero como que se apoya, ¿no? Entonces Me invitaron Fui invitado al Jackie Fest Y no, pues Saludé un mundo de cabrones ahí Que tenía rato que no miraba O sea, rato que no miraba Porque yo soy muy despegado Y si te das cuenta Todos hacen sus fiestas Y yo A veces me dicen Ey, ve A veces no O sea, la mayoría de veces Me dicen Todo el tiempo ha sido así, güey Sí, güey Hasta en las posadas De Coppel, tú Sí, ándale Pues ni te creas Ya andaba más de cabrón Que otra cosa No, pero Pero sí, güey O sea, te digo Muchas veces Como que Como te digo Se pueden malinterpretar Yo puedo malinterpretar A lo mejor las cosas Como te digo eso Yo no batallé, pues, güey Yo fue de que Ah, bueno, ya No hay pedo No salgo mal con nadie, güey No tengo problemas Con ningún músico, güey Con ninguno Este Nada más que te digo Como que yo a veces Siento como si Es más, a veces Siento como si La pedraga fuera para mí Hasta mi aguito, güey Así de Así de 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 valeverga Sí, sí, sí Entonces No, no, no te digo Nunca he tenido problemas Con ningún músico, güey Gracias a Dios Siempre me te digo Donde los veo Los saludo Hace poquito Saludé a Baraja De hecho Hubo como que una No sé si fue diferencia O no supe ni qué pasó Una vez con mi compa Baraja Por un cuestión Una cuestión De un en vivo Que hice yo Un video, güey Que yo publiqué algo Cuando empezó la pandemia, güey Pero no fue en mal pedo Pues no sé si Si a él le metieron Un candilo No sé si a lo mejor Yo lo entendí mal O no sé Pero nunca lo platiqué Con él, güey Nunca Y hace poquito lo saludé Y nos saludamos bien Todo bien No pasa nada Pero como que No sé si mal Yo puse algo De que Mucha gente Andaba haciendo Cosas como Para llamar la atención En redes sociales Como que Ay, voy a regalar esto Y lo voy a dar a la gente Y yo también lo hago, güey Pero yo nunca lo publico Entonces Lo he hecho Y no publico No me gusta Entonces Pero te gusta apoyar Sí, pues Entonces La otra vez Yo y este güey Nos agarramos Hicimos un puñón de comida, güey Y fuimos Yo y este güey solo Me lo llevé Por él Y dijimos Repartir comida Sí, sí, sí Y nos fuimos Y Y yo Este güey andaba Mi compa Barajas Como que en ese tiempo También andaba Entonces yo hice un video Y mi compa Willy Wonka Me comentó No, que yo estoy con usted Compa, tiene razón Y la verga Pero como que No sé si A lo mejor Mi compa Barajas Pensó mal O Pero yo lo hice en general Pues yo no lo hice a nadie Como que él pensó No sé si él sintió eso Yo así lo sentí Porque ya me mandaron Lo que él le contestó Al Willy Y ya como que Yo lo sentí Que dije Bien, se agüipe loco O sea, no sé qué rollo Y pues ya No, no, no No supe Pues yo lo sigo En las redes sociales Y veo lo que el viejo hace Los podcasts también Y todo Pero te digo No tengo contacto con él Yo creo que eso ha sido Lo que Como que lo único Que yo pudiera decir Porque te digo Yo soy así Ay, que fulano dijo Ay, pues ni Y ya, si Si lo veo Qué hule, qué hule Pero no soy De muy Sociable, pues Así No soy muy sociable, güey Yo no soy muy sociable Pero eres bien camarada, güey Bueno, a mí me has tratado Muy bien, güey La neta Desde que Tengo contacto contigo Siempre me has tratado Bien camarada, güey La neta Pero Pues a veces la gente Juzga o Tengo muchos amigos, güey Muchísimos Muchísima gente Que me aprecia Y me ve bien y todo Pero la mayoría No son músicos Ah, ok Sí, tu círculo Pues no, no, no Ándale, así es Es que como que De corazón no eres músico Pues como que tú Eres más barrio Pero la vida te fue Llevando a la música Sí, pues sí Se puede decir Pues igual Como te digo O sea Ey, como yo ahorita Soy muy amigo Ramoncito Delta Ajá Pues ese canijo Lo conozco desde que estaba Chiquitío, güey Chiquitío Lo miré en el podcast Que Salud para el compa Ramoncito Lo miré en el podcast Yo volto para allá Para ver si me veo Es allá Yo cada rato Volto para allá Sí, el loco No, el loco No hace mucho De hecho Cuando él empezó Grabamos un corridito Grabamos un corridito Ahí me pidieron la atención Para grabar Yo me llevaba con él Ya lo conocía Pero me pidieron la atención Para grabar un corrido Con él No, sí De caliente Y este loco Pues sí Sí se le escuchó El corridito Más o menos Hace poco Estaba escuchando Un corrido tuyo Que no sé En qué momento salió Pero me salió Ahí en 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 YouTube Al inicio El ha dejado No sé Qué chingado Sí, bueno ¿Qué pasó, güey? No, no Pues con él El corrido me fue No, tú No, no Pues no pasa nada No, no, no Sin entrar mucho en detalle Eh, disculpa No, no, no No, no No hay pedo No hay pedo Sino que te digo yo O sea, me acordé del Del Ese corrido yo lo había grabado, güey Hace como cinco Como cuatro años Como tres años Ah, viejo Cuando pasó Todo ese problema del corrido Yo lo grabé, güey Eh, bueno Lo iba a grabar, güey Y me dijeron No le muevas Así nomás, ¿no? Entonces, ah, ok Entonces, ahora que Que Firmo con esta empresa Y todo Pues me dijeron Que si lo podía grabar Otra vez Merga O sea, lo mismo, pues Sí, sí, sí Sí, sí O sea, y chance Lo grabamos Está bien Lo grabo Pues empezó En las redes sociales Próximamente 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 Y sale, güey Y pues la que Es un morbo, güey Ese corrido Sí ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí Bueno, es un morbo, güey A más no poder, güey Sí, sí De inicio a fin Es morbo Así es Entonces Sinceramente Yo al principio, güey Sí la pensé Y yo dije Yo no quiero problemas Al primer brinco Vaya ese corrido, ¿no? Porque yo no quiero problemas Simón Y pues lo subí, güey Se llegó el día Se estrenó en Spotify En todos lados Lo subí a mis redes sociales Como a la semana, güey Como a la semana Y que lo subo Me llegó un mensaje Al Instagram Que dice mi compa ¿Cómo está? Bueno, de buenas tardes No, chérenlo Por ahí está todavía No lo borré Oiga, este ¿En qué habíamos quedado? Me dijo Era la misma persona Que me había hablado Hace cuatro años Tres, cuatro años No me acuerdo Hace cuánto fue exactamente Lo del problema ese Del corrido Y me dijo ¿En qué habíamos quedado? Yo le dije ¿Qué? Oiga, no me he acordado Ah, no te acordabas No, pues no me he acordado No, pues acuérdese Dice Soy la persona Que le habló una vez Que le pidió la atención Que usted me dijo Que a ver Que yo nomás le pedía atención Que no lo sacara Que a ver ¿Qué hago? Y le dije Con todo respeto Le dije ¿Qué hago? Yo ¿Para dónde volteo? Para acá Para acá Yo iba en Culiacán Yo no sé quién sea usted Entonces, ¿qué hago yo? Mira, me dijo Todo bien Lo único que te voy a pedir Me dijo Una cosa Es que a ti te manden a grabar Y que tú grabes Por dar la atención Pero otra cosa Es que tú Les des publicidad O sea, porque yo lo tenía En mis redes sociales Entonces le dije Entonces ese es el problema Le dije Mis redes sociales Yo lo borro Y lo borré Y yo no le volví a dar nada A ese corrido Pero el corrido Pues sigue en plataforma Sí, sigue en plataforma Entonces yo Yo no sé quién Qué persona La neta sea Yo no sé quién No quise ni averiguar Yo hablé para la compañía Y dije ¿Saben qué? Yo voy a borrar mis redes No, está bien Bórralo Sí, pues es que tú Contrataste De no meterte en problemas Así es Entonces Por eso me quedé Acerita Porque me acordé Pues de que De que ya me habían llegado Ya me habían dicho De hecho a mí Se me hizo muy raro Que me saliera ahí Y dije ¿Por qué hasta ahorita Si esa madre Pues No sé pues Entonces Pero qué bueno O sea, fuiste respetuoso Hasta cierto punto Sí, no Yo le contesté a la persona Le dije Compa La neta, yo qué hago No, no, no Me dijo No hay problema Me dijo Yo entiendo O sea, dónde estás parado Pero pues Una cosa es que Ale Entonces el problema es eso Yo lo borro No hay problema Lo borré Lo batía No me contesté No me dijo nada Pues espero Y así haya quedado Sí, sí, sí Espero así haya quedado Pero Igual con Correo Yo creo que es lo único Que he tenido Así como que Pues como que Que detalle No se puede decir Y ahorita Jorge ¿Qué se viene para Jorge? Santa Cruz Pues Estamos Gracias a Dios Ya en abril Si Dios quiere Vamos para el otro lado Ya están las visas Bueno La cita está Programada para abril Si Dios quiere Y pues tengo Material nuevo ahorita Unos corridos muy buenos Con ayuda de Giovanni Otros compositores Quique Torres Giovanni Ayala Compositores que andan Del momento En los corridos En las canciones ahorita Entonces Traemos el apoyo Yo hace gracias a Dios Y pues echarle chingazo Porque pues estos Estos años que estuvimos De aquí Tenemos que Reponerlo para atrás ¿Y de qué vivías? De las regalías De regalías De regalías Sí No, sí Pues sí De repente Llegaban Que el chequecito Y la chingada Y ahí vivía uno Y este Y de repente Ahí anduve Como que queriendo Comprar Vender carros Y la chingada No, ya te lo sabes Sí, sí, sí Pero Pero pues no, no, no Todo calmado Ahí como que le hacíamos La lucha Pero pues hasta que Otra vez dije Bueno O sea Mi primo Humaro El manager Que traigo ahorita Pues siempre hemos sido Lo mismo pues Entonces Me dijo Oye güey Y grabamos otra vez Disco güey Grabamos un discón Y no salió Ah no, no Salieron unas rolas nomás Salieron unas rolas Pero Este Pero no, no Como que el disco no A fin de cuentas Ah pues fue cuando Se vino la pandemia Entonces Pues como que Decidimos no sacarlo Y ahí quedó Entonces Ahora que firmé Con compañía Tres Reyes Tres Reyes Records De ahí de Estados Unidos O sea Agarramos un tema De ahí Un tema romántico Que lo acabo de subir Hace poquito Y es el que Le estamos dando Sí, te veo ahí En los estados Que andas en chinga Chambeando Para allá, para acá Sí, así es Sí, sí, pues andamos Te digo Voy llegando Pues andaba para Tijuana No te dije Andamos haciendo unas entrevistas Fuimos a Para checar lo de las visas Todo ese rollo Y ya pues andamos Andamos No, pues todo el éxito del mundo Si ya se pudo una vez Que no se puedan dos veces Así es Sinceramente Sinceramente muchas veces Dicen No, que oportunidades hay No, oportunidades Si hay Nomás que hay que Saberlas aprovechar Sí, a huevo Sí, 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 sí Hay que saberlas aprovechar La pregunta del millón ¿Qué te gusta comer? Mira, güey Yo creo que Y me dijeron Antes de venir, güey Te van a hacer esa pregunta Para que sepas Que vas a contestar Este Yo creo que como Todos sinaloenses, güey Un marisco, güey O sea Yo como de todo Hasta petróleo quemo yo Nomás te descuidas Pero 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 Porque no soy chiquión, güey Para la comida La gente no soy chiquión Además hasta hace poquito Lo que no me gustaba Era el mole, güey Y tengo poquito Que lo empecé a comer Y ya me gusta Qué mamón, ¿verdad, güey? Tú sí sabes por qué Lo del mole Si ves mi ¿Eh? Hay una estadística Aquí en este podcast Que yo le he preguntado A Raza ¿Qué te gusta comer? El mole, dicen ¿Qué les gusta? Que les gusta el mole Yo no me esperaba Esa respuesta Y ahora tú dices Que no te gusta el O sea A lo que voy Que salió al tema Pues otra vez el mole No me gustaba, güey No me gustaba Y una vez Un camarada De ahí del barrio Estamos Ahí nos llevamos Enfrente de su casa Ahí una bola Un tallercito Ahí Unas camaradas Y me invitó a comer Y me dice Ay, güey Vamos para la casa Ah, pues vamos Y era mole, güey Y a mí no me gusta Pues no me gustaba, güey Y chinga Me han servido, güey Es más, me lo comí primero La neta por vergüenza, güey Dije, me voy a sentar Agarré arroz Probé el arroz Dije, lo vas a probar, güey Lo probé Verga Dije, está buena esta madre Nunca la he probado La neta porque no se me antojaba, güey Y sí, de ahí para adelante, güey Donde me han Ah, qué mole Si es mole con el pollo desmenuzado Sí, con el pollo entero No Yo también estoy igual, güey Como que era eso, güey Como que ver No sé, güey Sí, las piezas de pollo Como que, ah, qué guay A veces le queda el aroma Y de ahí para adelante, güey No es de que sea mi comida favorita Pero sí lo como Pues si, ah, ah, ah Vente a comer Ahí Molito Ah, pues sí come Un pechuguito Pero como te digo Yo creo que todo Yo creo que como todo Es el marisco, güey A mí me gusta un chingo el atún, güey El atún El atún El sashimi Curtidito, güey Sí, güey No, esa madre a mí sí Cayo todos los días Si por mí fuera cayo todos los días Comer a esas chingaderas No te van a salir de cama, güey Sí, güey La neta sí Sí, pero eso es lo que más Yo creo que Que El atúncito ¿Con qué lo acompaña? ¿Una chelita? El atúncito No, no, fíjate que para comida no, güey Yo para tomar Yo sí tomo, güey Yo no como, güey Ah, ok Ahí no me pasa la comida Si estoy tomando No me pasa la comida O al revés Comer con cerveza, no Con alguna bebida, no A mí de repente con los marisquitos Sí, la neta sí No, yo no Una limonadita mejor Mineral y la chingada Pero Pero no ¿Qué cervecita te gusta, güey? No, te digo que hasta el petróleo Que es muy bueno No, güey No, no, pues ¿Eh? Siendo No, no, no Fíjate, pues yo creo que Cuando Pues Cuando hay se puede Huisquito, ah ¿Por qué no? Ah, huisquito Sí, no, no, no Cerveza normal Esa que es la tecatita Y la chingadilla Vale, madre No, no, no No, no No hay pedo No hay pedo No hay pedo Capaz no nos pagan después Ah, eso acaba ¿Por qué me andemos Para allá yo a la verga, güey? ¿Qué perfume usas, güey? Perfume, la neta Uso de varios, güey Tengo de varios Tengo varios O sea, en gustos De perfumes son varios Pero el que más Más, 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 más Es un Carolina Herrera, güey El de baquetita Ah, sí, sí, sí El que tiene el Como el llaverito Y la baquetita Ese Ese y un Dolce Gabbana Que es como de gamusita Eso lo pregunto Porque a los fans Les gusta mandarles regalos A los artistas Uh, no, pues Ahorita les pago la dirección Bueno, pues vamos a pasar Con el tema De las preguntas Les dejé por Instagram A toda la plebada ¿A poco si hay preguntas, güey? Sí, mira, güey Shit the fuck Mira Hay varias preguntitas Mira ¿Estas preguntas Las hace el público? No, no, está bien Está bien Respóndele a tu público, Jorge Ah, comprometido Vamos ahí, venga Venga Dice Rogion Bajo López ¿Alguna vez Se ha hablado Con un capo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Usted se ha hablado Con un capo? ¿Que sí ha hablado? Sí ¿Sí te ha tocado, pues? Sí, no, pues Es que como todo Como unos músicos Llegan y te dicen Vamos a lo mismo A lo mejor Tú al principio No sabes quién es Sí, sí, sí Ya cuando Es fulano Sí, lo que decías De que Pásame su número Sí, así es Sí, sí Yo creo que la mayoría Lo hemos hecho Dice Lore Yon Bajo Mi Yon Bajo Valdés No sé si la conozcas Si lo ubiques Dice ¿Por qué tan guapo? Pues la chingada ¿Qué te puedo decir, mi hijo? Ah, ya ¿Estás ciega o qué? ¿No estás viendo o qué? De comer mole Pues la chingada Dice GCM ¿Le tocó Al chino Antrax? Muchas veces Muchas veces Sí ¿Buena persona? Sí, la verdad sí Ok Sí, te digo En sus tiempos Yo creo que A todos los músicos No podemos decir que Siempre nos trató bien Siempre un buen trato Se hiciera camarada Sí, sí, sí Era muy chicharachero Loco Muy llevado Ah, ok, ok Muy de cotorreo Pues me cotorrea mucho Y echaba carrilla Y la chinga Qué interesante Es que uno los tiene A esas personas En un concepto Pero a veces Cuando los conoces Íntimamente Pues son otro pedo Sí, sí, sí Siento yo, ¿no? No sé yo Dice Brandon ¿Tú eres Brandon? Ah, bueno Dije No va a decir Que este güey Se quiera manchar Y te quiera preguntar Ah, sí, claro ¿Por qué dejaste A mi mamá? Sí Dice Perdón, me Perdón, me Perdón O sea, a tu mamá Jorge también Igual, igual Dice Que cuenta la historia Del corrido Del ocaso Del Tony O si conoció al Tony Desconoce Sí, sí lo conocí Sí, sí lo conocí Un muchacho mexicali Yo no lo compuse El corrido Sinceramente Yo no lo compuse Lo compuso Giovanni Pero sí Un personaje Buena persona también Muy, muy, muy Muy sencillo Muy buena persona Me tocó Conocerlo Ah, ok ¿Nunca había escuchado A esa persona? En un búfalo Del asiedo Ahí mismo Llevan su cuerpo La arena Del desierto Le llora al Tony Porque los roles No se dan En el desierto Está en perros De Mexicali Era de Mexicali Muchacho Ah, ok No, no me tocó Pero Aquí ya está Dice Rafael Pues eso ya lo contestaste Pero en sí ¿Cuál fue Tu primer canción? Canción Más que una diosa Canción O sea, corrido O canción Ah, ok Sí, pero o sea Yo, bueno Yo canción, canción, canción Usted puede decirla Más que una diosa Porque mucha gente Preguntaba ¿Cuál fue tu primer corrido? Ya como que Y en corrido Pues fue Scarface Scarface Renacido Así es Esas dos Que pasa ¿Para cuándo música nueva? Dice José Para cuándo música nueva Saludos Compa Oz Y Compa Jorge Ya Ahora para fin de mes Ahora para fin de mes Este Ahora de marzo De hecho De hecho ya terminé El disco Este que Que estaba haciendo Ya que andábamos Atareados ahí Este Y hoy en abril Vamos a andar por temas Ahora a finales De marzo se suelta uno A mediados se suelta otro De abril Y a finales se suelta otro Y así Ah, ok Va a ser por temas Pero vas a estar avisando Tú por tus redes sociales Sí, sí, claro Yo voy a estar avisando Y por redes sociales ¿Para cuándo un corrido Para Claudia Félix? No, pues ¿Qué te pudiera decir? Si Si estaba en plática ¿Es eso o cómo? No, pues lo que pasa Es que yo la miré Antes de que falleciera Yo la conocía bien Pues me iba bien con ella De hecho De hecho Fuimos a comer Tuvimos una comida De ahí nos fuimos A la casa de un camarada Porque me iban a hacer Una entrevista Ella sale conmigo En la entrevista De cuenta que yo estoy En la entrevista O sea, estábamos Fuimos a comer, ¿no? Y el vato que me iba a hacer La entrevista Estaba en el restaurante Entonces El camarada dijo Vámonos Yo tengo un jardincito Dijo en la casa En el patio Vámonos para allá Ya que te lajanás, Simón Nos jalamos, güey Y iba la Claudia con nosotros La Claudia y otras amigas Este Y Una amiga tuya Sí, sí Sí, era camarada mía Machín Y estábamos Estaba ahí en la entrevista Y traía un escándalo Pues las locas Ahí, machín Y mi compa le habló De la entrevista Le dijo Ey, vente para acá Que no sé qué Y se metió Y se sentó conmigo Ahí a un lado Y empezamos A platicar Ahí le empezaron A hacer preguntas También a ella Farándula machín Y mi compa le empezó A hacer preguntas Y ya fue cuando dijo Que quería que la Claudia Ahí está en YouTube En la entrevista Ahí quería que la Claudia Hiciera un video conmigo Y que no sé Pero pues ya en la entrevista Y a los días Ya fue cuando le pasa eso Pero pues yo creo que No sé Bueno Yo no compongo En realidad yo no compongo Pero si algún día Alguien llegara Y me dijera Y tengo este corrido Y se da la autorización De la familia Yo sí lo grabo Yo sí lo grabo Sí pues más que nada Era tu amiga Te digo O sea sentías Ser la familia Sí 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 No 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 Si éramos camaradas Pues que hay Qué onda Y todo O sea bien 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 machín Nos llevamos bien Qué feo Ah güey Lo que le pasó A la muchacha Bueno pues todo lo que Acabe en eso Es feo Sí 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 Así es Y lo único seguro Que tenemos Y no nos acostumbramos Así es ¿Cuándo se acostumbramos A eso Imagínate Se repite Lo del ahijado Ah dice Yo no le Ya no le ha pasado Corridos Giovanni Cabrera Claro Todo el tiempo Sí sí Son preguntas Que se están Que ya las contestaste A lo largo Sí 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 Siempre Siempre nos ha dado Siempre ha estado Detrás de nosotros El canijo dándonos De hecho esta Última que saqué Pues romántica Es la de Pasa Y ahorita En el disco nuevo Me dio Una romántica También Una y un corrido Se me hace Daniela Urias Nos pregunto Pero un saludo Saludos a Daniela Urias Saludos Daniela No sé ¿Qué quiere decir esto? Artista Que no Recarga bien Que no te caiga bien Yo creo Pues Ay cabrón Es que es lo que te digo Yo no No Sí Es lo que te decía Las preguntas O sea ya las contestaste No he sido muy O sea como te digo A lo mejor sociable Pero enemistad Con así O que me caigan mal No la neta no Dice Rafael ¿A quién admiras? ¿Musicalmente? Sí musicalmente Pues hijo de la fregada ¿Qué te puedo decir? ¿A quién escuchabas tú Cuando traía los audífonos Ahí que salía De la chamba de Coppel? La neta güey A Grupo Cartel Siempre me gustó Yo todavía hasta la fecha Llego a un lugar Y así Y yo canto Que me dicen Canta una rola Yo canto los Pasajes del Mayo Ay que rolón güey La neta es un rolón güey Esa Güey Guacha Pasaje del Mayo Pecheras camuflajeadas Esa Y la de Don Gonzalo y LR Que andan ajustando cuentas Oye ahorita te iba a decir güey Otro grupo que se fue Escolta de guerra ¿No güey? ¿No te tocó? O sigue jalando No sé güey Pues sí siguen Pero se cambiaron de nombre Se cambiaron de nombre Ahora creo que Canacho Y Huitre son Ruta 11 Ruta 11 se llama Porque me acuerdo La rola esta La de Del rescate del niño Ah el apoyo del niño Sí Sigue escolta Ya no va No ya no Tu secretario Se sabe todo Sí güey No sí Es que él sabe Porque conoce Él es vecino De Dani Niebla El que era dueño De grupo escolta De escolta de guerra Ah ok ok Y pues te puse Grupazo güey Ese grupo De acuerdo también No pues Dani güey Unos corridones güey Dani Niebla De hecho Despachame uno es de él Despachame uno es de él La comida del camaro es de él Hay que sacar una rola tuyo güey Jalado Jalado Es mi sueño Siempre les digo Siempre Es mi sueño frustrado Ser músico güey Es mi sueño frustrado Y como no pude ser músico Dije pues tengo que hacer Entrevista a los músicos Y aquí andamos De perdida Cualquier un día de esto Lo voy a invitar ¿A qué? Sí 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 Carnal pues Es más Ahorita le digo fuera del aire Fierro Fierro ¿Cómo te la pasaste güey? No 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 A toda madre güey La neta Yo pensé que la gente Iba a preguntar cosas más Más comprometedoras Si hay güey Si hay pues No 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 Pero si no 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 Pero dice Me venía amarrando un Dice güey ¿Conoces al Chapo? Pues no te O sea Quise ser prudente pues No 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 Pues sí Y te voy a decir Que sí me tocó conocerlo Y te voy a decir ¿Cuándo güey? Yo era secre Güey De un grupo Hace como Tenía como unos ¿A qué te refieres Con un secre Yo era secre Staff Ah ok Sec Ok ya Entonces Igual no voy a decir ¿Quién? Para que no sea Wittenbach Yo era staff güey De unos músicos Y un día nos dijeron Oye te alisto mañana Porque a mí me irá a chambear Pasaron por mí como a las 5 de la mañana Yo tenía como 17 años güey 18 años Y nos fuimos Lejísimo güey Para la sierra Para la sierra Y este Ya estábamos Y llevamos un lugar Pues las bocinas El equipo Pues al modo ¿No? Cargador El traidor Tráime esto Tráime el otro Pues iba de staff En Con ese grupo Y cuando pues En caliente En cuanto lo vi Dije A la verga Sí porque pues es Se siente como un tipo Admiración Pero una admiración Y miedo güey Y de culpa ¿No güey? Algo así siento yo Sí güey Yo cuando así Yo me subí al carro Y no me quería bajar Ah neta Me dio miedo güey Me dio miedo O sea ver todo lo que O sea ver Tanta gente güey O sea como que Te engendaste Sí güey Entonces yo me subí al carro Y ahí me quedé Y ahí me quedé hasta que ya Me bajé a cenar güey Nomás la neta Porque nos estaban diciendo Que fuéramos a cenar Y fui a cenar Y lo viste así de lejos Lo vi bailando Bailaba Bailaba Lo miré bailando Al señor Y mucha gente pues Era como No sé Qué organizaban No sé Pero Comí y me volví a subir al carro Ah ok Y ya Como que entraste en un pánico Sí pues como que Y qué curioso que lo conociste Antes de Antes de la música De la música pues Sí te digo Y no ocupé No ocupé Que me dijeran quién era Pues con el simple hecho de verlo O sea imponía machín Decías tú Y luego pues ya había fotos O sea Ya sabías tú Y ahí güey Y dije no manches Sí ya pues Pasaron ellos Y ya nos fuimos A la tocada Y tocamos Bueno tocaron Imagínate una platiquita Con el señor ese güey Que no te pueda platicar El señor ese güey Sí Sí pues yo te estoy hablando güey 15 años Eso Más No más 157 20 años güey casi 20 años Bueno Pues ahí está La pregunta que hicieron Puedo seguir con más manchada No la neta güey Pues si quieres pregunta Ya si contestamos Es otra historia Es que Te digo Se repite porque Se tuvo problemas Al grabar La de la hija Entonces pues ya la contestaste Pues sí problemas No nada más ese detallito Pero Sí sí pues Sí viene siendo algo Eh Dice este Viejo Mándeme un saludo Y que si le cantas Un cachito De la Más que una diosa ¿Quién es el salvador? Pues no dice el nombre O sea Es que ustedes también Plevado O sea Tienen M R Ah Al parecer se llama Miguel Miguel Cento Miguel Miguel Compa Miguel Pues S R No es como dice ahí Saludo viejo Aparte su compa Jorge Y ahí le voy a un pasito Porque he abrazado Misa Que me fascina Te amaré Por siempre Y sobre todas Las cosas Porque tú eres Más que una diosa Que perra rola Muy buena rola Que perra rola La neta Sí la neta Gracias wey Gracias por Por aceptarle la rola A Giovanni wey Gracias por salirte De Coppel wey Este Sí wey Creo que El destino te puso Donde deberías de estar wey Así es de que Pues muy agradecido wey Que hayas aceptado la plática La charla Este No sé Algo que quieres agregar No 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 A ti wey Gracias por Por el tiempo Y luego por la espera Porque pues ya es que andamos Era una cosa u otra Pero aquí estamos Gracias a Dios Y pues de echarle ganas Igualmente pues Suerte con todo lo que estás haciendo Que la neta Sí lo veo wey Te dije Sí lo veo wey Sí lo veo la neta Y pues me gusta el cotorreo Pues entonces Uno también es igual No creas nada más Que pues a veces Más por andar en otras cosas Pues no No sé el tiempo Pero Pero no wey Échale chingazo también tú Y la neta pues Cosas para nosotros Gracias a Dios Viene material bueno Espérenlo Ahí esténse pendientes Las redes sociales Jorge Santa Cruz Oficial Ya saben muchas veces Mucha gente Habla Comenta A veces no hay tiempo De De atender a mucha A todo mundo Pero Se hace lo que se puede Y ya saben que pues Mientras se puede Aquí andamos Nomás regálame un consejito Para los Los nuevos chavalos Que van empezando Que quieren Incursionar En el mundo De la música Que no se me Desesperen Así es Primero que nada Compas el desespero Es un cabrón Yo como te dije Al principio Yo no pasé por ahí Muchas veces Me han hecho esa pregunta Y no se que contestar Porque yo no Yo no pasé por ahí Pues ya Yo no le batallé Yo tengo Que es lo que te decía Hace rato Mi compa Lenin Ramírez Yo miré como el viejo Le batalló Machín 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 Ese viejo Yo tenía contacto Con él Desde que El viejo La neta Ya siempre ha sido Lenin Siempre ha sido Lenin Pero Él me enseñaba Sus rolas Yo le hablaba Compa Venga se cántame Unas canciones Y me cantaba Unas rolas No me deja mentir Él O sea Yo miraba como él le batalló Yo miré Yo sé como él le batalló Entonces Yo lo único que yo sé Y que puedo decir Porque mucha gente Se desespera Muchos morrosos Ese es uno Que no se desesperen Y otra Que si la tientan Que no se suban A la nubecita Porque esa madre La neta Yo miro muchos plebes Ahorita hoy Que van empezando Que No tienen La trayectoria Que tienen muchos No voy a hablar de mí Voy a hablar de otros Que bueno Mame Yo los miro Y digo Que pedo Con estos locos O sea Simplemente Sus piecitos Siempre en la tierra Así como Como están ahorita ¿Por qué? Porque Si pasa A todos nos pasa No vamos a decir Que no Todos nos subimos A esa pinche nube Que cuando menos Cuando menos piensas Te pegas Un putazo Pero todos Nos subimos A esa nube No hay quien Como dicen No hay quien Mastique el hombre Como dice ese Si yo creo que no hay quien No le haya pasado eso Así es Por muy mínimo Una foto Ahí me da vergüenza No es mamón Me da vergüenza Me da vergüenza La neta A mi Y mucha gente Y siempre digo que si Nunca he dicho que no Nunca he dicho que no Pero yo Si voy a forum Es porque tengo algo Que hacer de plano O que si voy a un lugar O esto Pero yo prefiero Llevarme a mi casa Tranquilo Si 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 Entonces la neta Toda la plegadita Hay mucho 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 músico Muy bueno Muchísimo Muchísimo Aprovechenlo Aprovechenlo Porque cabrón Yo desde los 15 Me di cuenta Hasta los 25 Lo aproveché Pues perdí mucho tiempo Quien sabe que fuera de mi Si a lo mejor Ya me hubiera llevado A la verga Si exacto Para bien o para mal Así es Para bien o para mal Quien sabe como estuviera Pero si les gusta Un principio Aprovechenlo Yo El consejo Este El canijo mío Le gusta mucho Y Pero tiene 13 años De hecho Giovanni ya le dijo Le dijo Giovanni Tú Tú vas a ser mío Alístate Espérate que tengas 15 Y tú vas a ser mío Ya le dijo Y este Y está bien Como le digo yo Si a ti te gusta Adelante También háblalo con tu mamá Si a ti te gusta Échale chingazos Pero La escuela No me la descuides para nada Ok Ya O sea yo te voy a apoyar En la música En lo que tú quieras Pero la escuela que siga Sí, sí, sí Entonces ¿Por qué? Porque muchos Muchos hacen eso No que la música Ya tienen He escuchado Entrevistas Podcasts En otros lados Que No pues Es que estaba estudiando La prepa Y me salí Porque tenía mucha chamba O sea Sinceramente Yo si me arrepiento De no haber estudiado Yo no estudié Hasta que Yo no estudié Yo no terminé La secundaria De primero De secundaria Me salí Yo la pasé Apenita ¿No crees que Yo entré Primero de secundaria Y como Terminé Primero de secundaria Me salí antes De terminar Primero de secundaria Pues lo reprobé Y me volví a meter En la nocturna Y como a los seis meses Me volví a salir La escuela nunca me gustó Si Si hablé con mi papá Y mi mamá Me dijo Pero chambeabas Andaba de peón Andaba de Yo de todo le hice Fui de peón No de eso no me tocó Más que cuando iba Cuando iba a galanear A la prepa Si era garbanzo Cuando iba a galanear A la central Me iba de garbanzo ¿De qué camión De los limas Los limas Tenía un camión Camarada Que era chofer Y con eso me subí Uno le pagaba Me iba a rorrear Me iba a rorrear Me iba a rorrear Para la prepa Y allá me bajaba Caminaba para el centro Y ya Otra vuelta Y va a estar este güey Y para la otra Ya no va a estar Y me jalaba Para venirme con él Oye güey Que en ese momento Te hubiera sabido La rola Esa es más que una No hombre güey Hija La naturaleza Contigo César con diez Si güey Yo duré varios años De panadero güey Hacía pan Luego de ayudante De chofer Luego de Sí Anduve haciendo Stripper Nunca ha sido No güey No se me dio Y con esta panza Menos Oye güey Pero que curioso Que cuando uno O sea Tiene la necesidad De chambear De agarrar feria No lo que le ofrezcan Pues pero Si piensa Dice Si me invitan A tirar un colap Pues lo voy a hacer Porque ocupo feria Sí así es Y pues estaba morro güey La neta sinceramente güey No ocupaba Porque mi papá La neta me daba Pero Como que sí De repente Andaba de malas el viejo Y no me daba Y decía yo Pues me ponía Y me iba Tengo un tío Que Él es contratista Y le decía Tío una semanita Y me iba una semana Me iba a una feria Y me quedaba ¿Pero te gusta chambear güey Entonces? Pues Sí pues ahorita ¿Qué hacemos güey? O sea ahorita es la música Ahorita es la música Pero pues yo de morro La neta Ahí está la familia La gente Los amigos que saben Panadero Machinalo güey Y vendía pan yo Es más no me gusta Ni ir al Tata güey Casi no me gusta ir Porque allá me la llevaba Vendiendo pan Para ir a la ruta pues La neta güey Para ir a la ruta Todo eso Dautillos Al Tata Todo eso ¿Para qué lado Íbamos a vender pan? Entonces como Como que ya no me llama Mucho la atención Y pal Tata O sea tienes un vergal De Está bien Pasa de lanza Tu contraste De lo que te dedicabas De una cosa a otra güey Y a lo que Sí güey Es lo que te digo De ganar mil quinientos pesos A que unas Chambeabas Tres horas güey En una jugada de baraja De los muchachos Este Treinta Cuarenta mil pesos güey A eso me refería A eso me refería A eso me refería ahorita Con la pregunta güey O sea Algunas tocadas Que te hablan O sea Iban a jugar póker Y te hablaban Una vez güey Una vez Estaban jugando güey Y íbamos yo A acordeón y bajo sexto Y me puse güey A tocar Yo creo que duré Como media hora güey Cuarenta minutos tocando Nomás Entonces ya no sé Qué pasó No pues va a ser Último juego Porque me tengo que ir No me acuerdo quién Y no sé Y dijo Y vamos a jugar Y todo lo que hay en la mesa Que se lo lleve este vato Yo pues Fierro Se acabó el juego Eran como sesenta mil pesos Pues en ese tiempo Era un billetal güey Era un billetal Yo les di a los plebes Una feria Y pues ya me quedé Con otra feria Yo o sea Te digo Es lo que te digo güey De ganar quince mil pesos güey Pero te digo Igual a veces Me jalaban Vente para acá Y me decían Ahí te van Diez, quince, veinte No era lo mismo Todo el tiempo Pero yo nunca les cobré güey Nunca les puse Una tarifa pues Es a lo que A lo que iba ahorita Nunca puse Va a ser tanto Nunca te envicionó la lana güey Ellos me decían Cuánto es Lo que usted quiera Nunca te envicionó la lana Pues decir Yo creo que no güey No, nunca me vi así Nunca me vi ambicioso Para la lana Claro pues se agarraba Como todo Me volví loco Gastando Nunca me porté mal Yo güey Se agarraba Treinta Me gastaba veinticinco Con mis amigos Así güey O sea Vénganse para cada uno A cotorrear Comer Yo quería ser tu amigo Pistear La neta güey No hombre güey Si tantas historias Y te contaba ¿Quién era el más golletero De la bola güey? La neta ¿Goyetero güey? De tu compa güey Para que ahorita que lo esté viendo El vato aquí diga ¿Quién sería el más golletero? No, no pues que No Es que sinceramente güey El Carlos Yo no El Carlos No, no sé Ah Sinceramente Yo el Carlos Sinceramente no lo miraba Como golletero Porque yo le Sí, tú decías Véngase para acá Eh güey Cáyle para acá Y vamos a hacer esto Y vamos para acá Y vamos acá Yo pues Sí, sí, sí Sí, entonces no era un golletero No, no lo vi así Yo pues la neta No lo miraba así Y el más acomedido El más acomedido Para poner carbón Claro, cuando te fue mal Aún muchos quedan en la espalda De todos esos De todos esos Y muchos saben Y yo se los he dicho En su cara Vale, verga Eh, de que cuando Un tiempo cuando pasó Que yo me retiré No me fue mal güey Sino que como yo me retiré La música Como que ya no lo miraban Igual a uno Ah, qué ver Entonces Este Y ya pasó Todo eso Y como que ya no me miraban Igual güey Entonces Yo sinceramente Sí tengo amistades De las de antes Pero pocas güey Ahorita tengo otro círculo De amistad nuevo Y bien diferente Sí, pues es que La madurez Vas cambiando Vas madurando Y todo ese pedo Sí, la verdad sí Bueno güey Qué gran plática güey Qué gran charla güey Nos extendimos un ratito más Pero Compa Jorge de Santa Cruz Ahí le cortas No hay pedo No, no, no No, no Muchísimas gracias Un saludo Para toda la raza De Estados Unidos Que nos ve A todo México Y esperen El nuevo contenido De mi compa Jorge de Santa Cruz Así es Esperemos que lo apoyen Y pues compa No, nada más que decir Más que gracias No, estamos compa Muchas gracias Y igualmente A toda la gente Para que sigan apoyando Aquí a mi compa vos Este Y sí Próximamente material nuevo Y próximamente A toda la gente de Estados Unidos En abril Mayo Vamos a andar por allá Así Es todo compa Bueno pues muchas gracias Plevada Y recuerden que esto fue Acá entre nos Vámonos Con el OX 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 Con el OX